Vamos a hacer una vuelta, hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal, esta vez vamos a hacer una nueva video reacción, pero esta vez a una padoya animada en inglés, ¿no?, de Cartoon Holidays, de un canal que, bueno, creo que en enero fue la última vez que reaccione a su canal, ¿no?, a sus animaciones, y la que había reaccionado es de Goku Saiyajin Rager, ¿no?, la padoya de Dragon Ball Super, que lo dejaré acá a la tarjeta, así que echar un vistazo que yo reaccione a las dos partes de esto. Bueno, pues eso puede ser un frío de puta madre, ni con un buzo se puede, se me cae, ni con un buzo se puede brincar viendo, porque está bastante frío, ¿verdad?, y bueno, estoy aquí perdiendo el tiempo viendo videos, y bueno, vamos a reaccionar esta vez a esto que me llamó bastante la atención, que se subió hace un año, que bueno, acá dice el título, ya vemos acá la imagen de Spiderman, mucho Spiderman de Spiderman, pero el título es que me llama atención, Ultimate Spiderman Palodia, Ultimate, no sé, a mí me gusta bastante Ultimate Spiderman, pero obviamente no hay nada que ver, es el Spiderman, pero bueno, el título igual me llamó bastante la atención para verlo, dura 3 minutos, así que vamos a reaccionar este, y a ver qué contiene, bueno, obviamente tiene una palodia del Spiderman, así que vamos a verlo, y a ver qué onda, ¿no?, y a ver qué onda, ¿no?, y espera que cargue esto, ¿no? Ok, ya están los titulos en español, aunque se va a traducir automáticamente como le dé la gana, pero bueno, por lo menos salvo, así que vamos a reaccionar este, y a ver qué onda, ¿no?, ¿es el soleno? Oh, el Spiderman, superior, Spiderman, The Rally, 99, todos, Spiderman India, acá, ah, más y el último, Spiderman, Mike Morales, al de, no sé si el original de Spiderman, o el de Spiderman todo joder que está allá lejos, no tengo ni idea, Hasta que un día, un viejo antiguo se despertó. El octopus ha salido de su prisión. Todos, salgan de vuelta. Salgan de vuelta. Oh, Dios mío. ¿Es el que es Spider-Man? ¿Es de los 60? Creo que sí. Oh, Dios mío. Ah, el internavero de la pabella. ¿Ben Sur? El Spider-Man. ¿Ben Sur? No. Peter, el Spider-Radioactive. El re-lantern. Spider-lantern. Oh, la niña. La vida. Ok. Como yo al final he dicho. Oh, Dios mío. Lo vi el antiguo. Con gran poder. Trump. Ahí sí tiene la telaraña en el teleport. Original Spider-Man. Amazing Super. Grey Lantern, Jalioran y... Siniestro. Estupendo. He visto la película. Vaya, vayas. Jajaja. 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 Ah, ¿Cómo está bien? Jajaja. Cambio de color. Jajaja. 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 Buenísimo. velox ahí este manuel se te hagan los que intentan dejar el efecto del efecto sienten bien sienten ese poder lo que os da oh, me ayuda a que me flipa esta es la maldita reivindicación de Octopus el editor la verdad es que la verdad es que la gente ¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo me despido hasta acá, y bueno, pues ya 10 minutos y capaz que me eliminen este video, no sé, pero bueno, yo le traiciono a lo que me da ganas. Y bueno, sin más que agregar, gente, la verdad, muy buena animación, espero que te haya entretenido viendo conmigo este video. Si es así, dale una me gusteada, compartidlo, suscribite a este canal para que sigamos creciendo y ojalá que lleguemos a los 3.000 en julio y a los 5.000 en la final de año. Sí, podría ser a la meta, sí, no la vamos a llegar, pero solamente algo así, no sé, está avanzando más rápido que esperaba, ¿eh? 100 suscriptores al mes, nunca me esperé esto, bueno, digo, hace tiempo no me esperé que subían tanto, pero si les gustan mis videos, bueno, seguiremos adelante, ¿eh? Y, qué buena, la meta puede ser a los 3.000, podemos cazar 3.000 en julio, ojalá, y 5.000 al finalizar el año, ¿eh? Capaz estaría, así se hará bien este año y seguiremos adelante, ¿no? Ojalá, pero bueno. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusteada, compartidlo, suscribite a este canal para más reacciones como este. Y sin más que decir, soy José Últime, nos vemos, bye. ¡Suscríbete al canal!